Distancia punto plano Que es donde nos quedamos el otro día Pues lo único que hace para calcular la distancia entre el punto P y el plano P es Sustituir si el plano P es AX más BI más CZ más T igual a cero Y el punto P X0, Y0, Z0 Lo único que hace es sustituir en esta ecuación Este punto y hacer el valor absoluto Claro, porque es una distancia y no puede ser negativa Y abajo hacer el módulo del vector normal Del plano No voy a hacer ningún ejemplo porque es una fórmula Y ya está No hay más Distancia Recta plano La distancia entre una recta y un plano Si se cortan Es 0 ¿Vale? Ahora, para que no se corten tienen que ser paralelas Si son paralelas es la distancia Entre Cualquier punto de la recta y el plano Cualquier punto de la recta y el plano Cualquier punto de este Y calculo la distancia aquí Y va a ser igual para cualquier punto que coja porque son paralelas Y un punto genérico de la recta es fácil de coger O no Sustituye x por ejemplo y sale y z Distancia entre dos planos Para que haya distancia Si se cortan la distancia es 0 Si yo tengo dos planos tal que así La distancia es 0 Pero si son paralelos Puedo calcular la distancia entre cualquier punto del plano De un plano y el otro plano Con esta fórmula Al fin y al cabo todo es esta fórmula ¿Cómo sé si son paralelas? O si son paralelos una recta y un plano Para saber si son paralelos una recta y un plano El producto del vector normal del plano Y el producto del vector de la recta Tiene que ser 0 ¿Sí o no? Para que sean perpendiculares Y para que dos planos sean Paralelos Los vectores normales Tienen que ser Proporcionales ¡Hala! Otra cosa